Nosotros damos, creo que la mayoría también, hay alguno que da 5 años, pero nosotros damos, y la mayoría también, 10 años de garantía. Voy a quitarles unos segundos para presentarles la obra de Trening Táctico titulada Vigilancia y Protección en Seguridad Privada. Una obra compuesta por diferentes libros, todo lo que es el temario oficial de la certificación profesional de vigilantes de seguridad, así como todos aquellos que se vayan a presentar también a las pruebas del Ministerio del Interior, como también a todos aquellos profesionales que ya están trabajando en la actualidad y son conocedores también de la materia de seguridad privada. Una serie de libros totalmente táctico, operativo, a un precio increíble de lanzamiento, no sabemos el tiempo que va a durar el precio de lanzamiento, solo les pedimos que nos den sus opiniones, sus opiniones verdaderas y sinceras de lo que les ha parecido la obra. Lo presentamos en tapa blanda, a todo color, muy fácil de leer, muy fácil de interpretar, no te lo pierdas. Y después tenemos un seguro de responsabilidad civil, suscrito aquí en España con una empresa española, obviamente, de un millón de euros. A ver, yo a veces me encuentro con un chico que me dice, es que fulano tiene 15 millones de euros, es que tiene 20 millones de dólares, no sé qué. Digo, sí, digo, los tienen una pila para que tú vayas y cojas. No, vamos a ver, yo pongo el mismo ejemplo, un seguro de responsabilidad civil a quien cubre es a mí, ¿me entiende? Ante un posible, yo qué sé, percance que pueda ocurrir. Y pongo el ejemplo, yo voy con mi coche, voy por una calle, me sale un niño, me sale una persona mayor y la atropello. ¿Cómo acaba esto? Pues esto acaba en el juzgado y es el juez el que dice, bueno, mira, la culpa es del coche, que ha atropellado a este señor, que este señor ha estado tantos días de baja y le han quedado tantas secuelas, a este señor hay que darle tanto dinero. ¿Quién va a pagar a ese señor? Mi seguro que para eso le tengo contratado, ¿cierto o no? Esto es así. Si yo no tuviera seguro, ¿contra quién irían? Contra mí. Con lo cual, el primer interesado en tener un seguro, soy yo, y nosotros ahora mismo, a ver, nosotros no somos una multinacional que vendemos por todo el mundo, con un millón de euros podemos cubrir un montón de cosas. Yo recuerdo, yo paso, bueno, pues me gusta mucho escuchar la radio, y hay dos datos que recuerdo, y uno de ellos era una señora que iba a hacer una liposucción, no sé qué, la cosa es que aquello se complicó y aquella señora falleció. Y la compañía de seguros creo que le dio algo así como 240, 240.000 euros a la ramita. Y por otro lado, una chica también de aquí de Cantabria, hace años, iba con el novio en la moto, tuvieron un accidente, la chica saltó no sé qué, la chica quedó pues en Toledo, tetrapléjica, y la dieron 360.000 euros. Con lo cual se paga más, creo que lo sabemos la mayoría, se paga más una invalidez, una gran invalidez que una muerte. Pero vuelvo a lo de antes, ¿el seguro a quién cubre? Me cubre a mí, y obviamente cubre a mi cliente. Para todo esto que ocurra, pues bueno, ten en cuenta que todos los chalecos, nosotros tenemos ahora mismo siete certificados, ¿de acuerdo? Todos los chalecos han pasado por laboratorio, por todas las pruebas balísticas. Los certificados que tenemos los hacemos en ITEX, no sé si os suena ITEX. ITEX es un laboratorio muy moderno, que en parte pertenece a la administración, a la Generalitat Valenciana, y otra parte pues a los socios. Es un laboratorio además de referencia internacional. Y bueno, de hecho, parte de los chalecos de la policía británica de hace unos años se certificaron ahí también. Y bueno, es un laboratorio que ha sido utilizado también por las lecciones generales, para hacer pruebas y para hacer un montón de cosas. Y repito lo mismo, que seguro, claro que tenemos seguro. O sea, que no hay ningún problema por eso. Te ves torpe en las intervenciones. Los envidiosos se ríen de ti. ¿Acaso no deseas destacar y ser el mejor? Entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!